Mía Mía Procurando sentir tu calor Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Y tú sabes bien que es así Churururu Mía Porque yo te enseñe la poesía Que le enseñe la noche al día Entre sábanas llenas de amor Mía Mía Aunque hueles muy alto eres mía Mía Aunque él tenga tu compañía Mía Dios también tiene tu corazón Mía Aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Chururu Mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Y aunque estés con él durmiendo Y que el fondo sabes que eres mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Así Mía 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 Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Mía Y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mía Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñe Y que no has olvidado Mía Porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía 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 Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía 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 Estoy presente en tu pensamiento cuánto darías porque él fuera yo Mía 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 Estás deseando lo sé Ven a escaparte Mía 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 Solo una noche nada más después te vas